Las siguientes frutas son frutas que existen en tu país, pero que no se ven como en tu país, son un poco diferentes. ¿Ok? ¿Preparados? Ok. Ok, y ahora estamos de nuevo con dos frutas que probablemente existen en tu país, pero que en Vietnam son un poco diferentes. Una de ellas es los platanitos estos, que como ves son así pequeñitos, y esta naranja verde que también es interesante y también pues vamos a probarla a ver qué tal. Esto de la naranja yo creo que es útil para que veáis que es una naranja, y si venís a Vietnam y la veis que la podéis comer y comprar y sin ningún miedo. Ok, venga, platanito. 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 Y en vuestro país hay plátanos tan pequeñitos como estos. A ver, mirad, comparad el plátano con el tenedor, o sea, es un tamaño... Son del tamaño de mi pulgar. Son muy, muy monos. A ver, en Vietnam hay plátanos más grandes que estos, pero bueno, los hay también así de pequeños, entonces pues para que veáis un poco de todo. Y os digo que los plátanos de Vietnam están riquísimos. Y también se fría mucho. También en Vietnam se fríen los plátanos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vamos a ello. 3, 2, 1... Muy sabroso, ¿eh? A mí los plátanos de Vietnam también me encantan, la verdad. Además es una fruta muy, muy barata. Además parece que hay como boicot al plátano que nosotros conocemos porque yo las veces que he comprado el plátano, llámalo occidental, el plátano de Canarias, lo compro y es que al día siguiente se ponen negros. Da igual que los tenga fuera, que los tenga en la nevera, el único plátano que te dura es el plátano vietnamita. Y la verdad es que está buenísimo. Si venís a Vietnam seguramente os lo pongan con el desayuno. Es una fruta típica de los albergues. ¿Por qué? Porque es probablemente la fruta más barata de Vietnam. O sea, es la que menos cuesta. Entonces, en los albergues donde te incluyen desayuno es la fruta que más te ponen. Y yo al principio de vivir en Vietnam no me gustaban los plátanos. Y yo lo pasaba horrible porque era como cada uno de los albergues a los que iba me ponían el puñetero plátano. Pero a día de hoy me gustan. Con lo cual pues ya no tengo ese problema. Me ponen un plátano y disfruto del plátano. ¿Y tú? ¿Disfrutas del plátano? Porque se me va toda la fruta por la boca. Que me esconderéis equivocando. Oye, que os puede parecer este un poco... Como que estas frutas no son muy interesantes. A ver, como veis es una naranja normal. La siguiente es la fruta... ¿Cómo se llama la siguiente? ¿Cómo es esta? El durian. La siguiente es el durian. O sea, esto es una especie de bajada, de relajación, antes de llegar a la cumbre final de... No sé, que vais a flipar. O sea, la siguiente fruta es muy impresionante. O sea, yo... Bueno, me vas a probar la naranja. Claro, no te anticipes. Vamos a disfrutar del momento. Pero que sepáis que la siguiente es el durian. Y que eso va a ser un reto. Gracias. You're welcome. De nada, amiga. Shingamon. Por la naranja. Ah, espera, espera, espera. ¿Os apetece brindar? Venga. Ok. Tres. Pues ¿cómo brindemos? Shin Shin. Pues sí, una... Muy buena, ¿verdad? Muy dulce. Un poco ácida. Un poco ácida y cejo, eh. A mí me gusta. La piel, cuanto más la piel dejamos, más amarga, ¿no? Pero, claro, un cítrico. Un cítrico en todas reglas. Está muy deliciosa. Yo me acuerdo de mi hermana pequeña fliparlo con la naranja vietnamita a decir, wow, qué dulce, qué buena, está verde. Estaba en un momento debajo de mi hermana y se comió una naranja y se alegró. O sea, que si estáis en Vietnam y os sentís un poco débiles o tristes, compraros una naranja y ya veréis cómo os cambia la vida. Es una fruta muy bonita, muy alegre. Y por dentro es naranja. A mí eso me pasó una vez con una cerveza. Estaba yo muy triste, me tomé una cerveza y se me pasaron las penas. Lo voy a poner como un... una cita célebre. Debajo de... ¿cómo se llama tu apellido? Irene... Irene Reguilón. Irene Reguilón. Ok. Me encanta, eh. Ok, vamos a pasar a la última fruta. Una fruta que yo pensé que nunca comería, pero hoy es el día. ¿Eh? Este vídeo es un adelanto. Un fragmento de un vídeo más largo que sacaré probando frutas vietnamitas. Si te ha gustado el vídeo, lo vas a flipar con los que vienen. No te los pierdas. Y ya sabes, hasta pronto. Suscríbete, dale a me gusta y comenta. Chao. Chao. Chao.